Oficial, ¿cuáles son las últimas novedades? Sí, efectivamente durante las últimas horas se han detenido algunas personas por diferentes delitos, algunas por delitos menores, como sea el delito de violencia doméstica, recuperación de algunos menores, casualmente en este momento se acaba de recuperar a un menor de edad en riesgo social, el cual pues había sido sustraído de su hogar por parte de su propio padre y en virtud de que la madre indica pues ser objeto de violencia doméstica y al igual violencia hacia el menor de alguna manera o violencia psicológica, por lo tanto se ha procedido a la recuperación, así como también se está presentando información importante de algunos casos pendientes aquí con relación a muerte de personas y que se está trasladando al departamento de homicidio de San Pedro Sula. ¿Decomisos de vehículos oficiales? Efectivamente hay varios decomisos de vehículos, en su mayoría vehículos con reporte de robo. Sí, sobre el caso de violencia doméstica se está dando mucho en nuestro país, inclusive muchos femicidios. Otra cosa sobre los abusos de los menores, últimamente se está dando algo que no lo habíamos vivido hace muchos años, la violación hacia los niños, inclusive hasta de los propios padres. Sí, efectivamente, nosotros de hecho aquí estamos a diario atendiendo ese tipo de casos, casi a diario remitimos personas a los juzgados de paz por el delito de violencia doméstica y a la Fiscalía de las Niñas por delitos de violencia o maltrato contra menores. Casualmente en estos momentos se están presentando dos casos de violencia a menores que se están trasladando a la Fiscalía y al Ministerio Público de San Pedro Sula para que se soliciten las órdenes de captura correspondientes de las personas que cometen este tipo de ilícitos. En efecto, como les digo, lo que sí hemos tenido la ventaja es que la población está dándole más credibilidad al trabajo que estamos haciendo en esta dirección y están interponiendo más denuncias, lo que permite que nosotros ampliemos nuestro ámbito de trabajo y podamos darle mejor respuesta a la sociedad del sector que corresponde a la Jebatura Nº 5, en este caso todo lo que es el Departamento Cortés. También a todas las personas que se sientan afectadas, ya sea tanto como el hombre, porque a veces el hombre sufre violencia doméstica por parte de las mujeres y lógicamente la mayoría de los casos son las mujeres que sufren, que no tengan temor a denunciar, porque hay muchos casos que quedan en impunidad y muchos casos que están escondidos y que no salen a la luz pública por temor a estas mujeres de que los hombres la vayan a agredir cuando son denunciadas. Sí, a parte de ello también notificar o tratar de hacer una aclaración. La mujer considera que únicamente hay violencia doméstica, inclusive hay varones que desconocen esto. Violencia doméstica no solamente es en materia de la forma de violencia física, sino que también existe violencia psicológica cuando el hombre maltrata verbalmente a la mujer, ya sea con palabras oeces, palabras denigrantes, así como también está la violencia patrimonial que es aquella donde existe daño a las pertenencias o al homenaje que se encuentra en el hogar, así como también el abuso sexual que también es considerada una de las formas de violencia doméstica. Por lo tanto, todo eso, toda esa situación puede ser denunciada. Cuando aclaro, la violencia sexual es cuando la mujer, independientemente que sea el esposo, si la mujer no está en condiciones para llegar a tener, o en ese momento sostener algún tipo de relación sexual con su pareja, y ella le aclara que no puede, y él insiste y por la fuerza la obliga a sostener relación sexual, ya ahí hay una forma de violencia doméstica también. Entonces, no solamente la violencia ejercida de manera física, con golpes, empujones, es una forma de violencia contra la mujer. Todo lo antes mencionado son formas de violencia doméstica, y son casos que nosotros ventilamos aquí en esta jebatura. Bien, la información que estamos proporcionando desde la jebatura departamental número 5, donde muchos, muchos casos de violencia doméstica son denunciados a diario en las diferentes postas policiales de nuestro país. Según informe de Rémi Rodríguez, Douglas Padilla, Vía Visión Noticias.